Javier La creación de Javier Yo, Javier, nací en Bariloche, soy de Argentina. Bueno, estoy aquí en Chile hace dos años y antes nacido y criado allá en Bariloche con mis padres, en una familia donde la iglesia y el cristianismo no se conocen. Con espiritualidad mis padres igual se dedican ambos, alguno más profesionalmente, otro menos, a las terapias alternativas. Mi mamá hace masajes, hace cosas con energías y llama ángeles y cosas de ese estilo que hoy están muy de moda. Entonces yo tenía esas nociones de cosas espirituales, de darnos energía cuando mi papá estaba con gripe o cosas así. Ese era mi mundo. Y en esta familia de terapias alternativas y este tipo de vida, yo finalmente encontré mi vocación luego de muchos ires y venires de la vida en el yoga, en las meditaciones. Yo de niño hacía meditaciones, me gustó un estilo de yoga. Lo empecé a practicar, me gustó, me lo plantee, hice formación, empecé a dar clases. Era un buen profesor de yoga, andaba muy buenas clases de yoga, tenía alumnos, me encantaba. Y a mí como vocación me encantó el yoga y me sentí realmente lleno. Yo podría haber dicho que ahí estaba realizado como persona. Y migré a Chile, me vino a vivir a Chile, dado que mi mamá es chilena, yo tengo la nacionalidad chilena también, entonces eso no fue problema para mí. Me fui a vivir a Santiago en 2019 y por cosas de la vida, de la habitación donde uno arrienda, llegando a Santiago, conocí las demás personas que vivían ahí. Y había un chico venezolano con el cual hice buenas migas y él me invitó o me comentó que iba a ir a misa de Ramos, de Domingo de Ramos, y yo lo acompañé. Misa de Domingo de Ramos en la Catedral Metropolitana de Santiago. Y llegué a un templo lleno de gente, lleno hasta las masas de gente. Y eso creo que fue una de las cosas que me cautivó en ese momento, ver una comunidad, ver gente compartiendo una fe, un mismo sentir espiritual, que es algo tan íntimo la espiritualidad, y todos con esa fe en común, con sus ramos, con la bendición, con el agua bendita, con la procesión. Todo eso me cautivó. No lo pensé mucho racionalmente. No dije, acá esta es la fe, esta es la iglesia. No, no pensé nada. Simplemente me gustó. Yo tenía ya esa sensibilidad religiosa. Entonces entendí el sentir religioso de esta celebración católica. Punto. Pero luego continué yendo a misas, acompañando a este amigo de esta casa. Y seguí yendo, simplemente seguí yendo. Y yo seguía dando mis clases de yoga en Santiago. Domingo de Ramos fue mi primera misa. Iba casi todos los domingos que podía a misa. Y a mitad de junio estaba preparando una clase de yoga para una alumna en particular. A ver, qué clase le voy a dar, qué ejercicios, qué meditación, leyendo en manuales, eligiendo. Y veo una meditación que no era con mantras, que son estos que se repiten y se meditan de las culturas orientales. Estas afirmaciones eran afirmaciones en España. Y estas afirmaciones decían, yo soy sano, yo soy bueno, yo soy bello, yo soy perfecto, yo creo todo, yo creo todas las cosas. Y ahí nos seguí leyendo y quedé plop como, esto es literal lo que dice Satanás. Literal lo que dice Satanás. Yo soy Dios. Y es la propuesta de Satanás, ser como Dios. Ser uno, Dios. Ocupar su lugar. Y lo vi tan literal que fue como verlo cara a cara, no al demonio, pero sí su propuesta demoníaca. Y ahí ya fue como, fue el choque de titanes en mi cabeza del cristianismo y estas cosas de la nueva era. Y no pueden coexistir porque son propuestas distintas. Porque en la misa fui descubriendo que es un Dios, que es Él el Dios y yo no soy el Dios. Yo soy la criatura. Y que por invitación de Él, por hermandad con Jesucristo, por filiación a través del Hijo, puedo yo ser también hijo de Dios y entonces ser partícipe de esta Trinidad. Es una propuesta muy radicalmente distinta. Entonces, al principio coexistían mis espiritualidades, esta cristiana que iba creciendo con la otra, porque en la superficie podríamos decir que todas las religiones y todas las espiritualidades y todos los mensajes, todos más o menos buscan el bien. Al menos todos tienen la intención del bien. Pero ya cuando uno va más hacia la esencia de cada camino, va viendo cuán radicalmente distintos y opuestos son. Son distintos e incompatibles. Y ahí fue cuando Cristo conquistó en mi corazón, gracias a Dios, venció a Él. Y le escribí a mi alumna y le dije, mira, no te puedo seguir dando clases porque soy cristiano. Y ahí continué con este proceso de conversión, que desde un principio, desde que yo empecé a hacer yoga, era una búsqueda sincera mía, lo más humildemente posible, con todas las sobrevias que uno siempre tiene de todas maneras, de buscar la verdad, de ir creyendo que hay una verdad. Y en esa búsqueda de sintonizar, de afinarme como un instrumento con esa nota que es la nota verdadera, eso fue, creo, lo que me predispuso a poder recibir el Evangelio y la gracia de Dios. Porque el amor de Dios está ahí, porque Él es amor y Él me está amando constantemente. Incluso cuando yo estaba muy lejos de Él, y ahí su gracia y todo su amor en mí no me entraba, al menos no conscientemente. Pero en ese ir poniéndome en humildad, que eso fue gracias al yoga en su momento, el yoga me sirvió a eso, porque el Señor se sirve de todo. Eso me fue predisponiendo a bajarme yo, a ir aceptando que hay una verdad más allá de lo que yo quiera que sea la verdad. Y eso finalmente fue queriendo abrir las puertas muy de a poquito, hasta que finalmente se abrió lo suficiente para que entre plenamente esa gracia de Dios y me convierta y pueda decir verdaderamente, soy cristiano católico. Esto fue a mitad de junio que dejé el yoga definitivamente. Y solo yo fui dándome cuenta de todo lo que estaba mal, porque me vi cara a cara con Dios y Él como un espejo en el cual yo verme y ver qué en mí no está siendo como Cristo. Y ahí uno va, yo fui dejando eso y creo que es parte del proceso de todos de ir viéndose en Cristo e ir viendo los errores y las cosas que uno va haciendo mal. Y solo fui dejando, solo fui dejando los desórdenes y abrazando el orden y el amor y la belleza y ir conociendo las virtudes y la gracia y los dones del Espíritu. Y fue un ir enamorándome de Dios. O sea, yo caí, pero enamoradísimo de Dios y de la Virgen. Y eso es lo normal cuando uno se enamora, el querer conocer, querer agravar al otro. Y eso es lo que me ha ido llevando y sosteniendo la conversión y creo que a cualquier cristiano es lo que lo sostiene hasta la muerte. Yo al haberme convertido desde algo muy lejano, tuve que dejar muchas cosas. Toda mi, como que mi cabeza me la tuve que sacar y tomar otra porque tenía formas de pensar, creencias, gustos, una cultura, una visión de todo totalmente distinta. Y toda esa visión tuve que hacer un bollo, tirarla a la basura, rescatar lo bueno porque siempre de todo hay algo bueno y, como dice San Pablo, de quien ama, todo le sirve. Y rescatar lo bueno, esa práctica de meditación que yo tenía, esa costumbre, ese hábito de meditación, yo lo conservé, pero lo transformé en Cristo. Lo recapitulé en Él y gracias a eso medito el Rosario, el Vía Crucis, la Misa. Cada oración trato de tener esa conciencia de que no sea solo una repetición verbal de decir el Ave María, el Padre Nuestro, como palabras, alvoleo y tener la cabeza en cualquier cosa, sino que verdaderamente la meditación, la Misa, el Rosario, cualquier oración, tratar de tenerlo con el corazón, con la conciencia. Kundalini Yoga Kundalini Yoga El Yoga de la Meditación Es un Yoga... Hay muchos tipos de Yoga Y hay algunos que, los más occidentalizados, que es práctica física, se canta un Om al principio, este típico, como mucho, y listo. Y hay otros que sí conservan más su estructura original de Oriente Y este era un estilo de Yoga bien oriental, con meditaciones, con mantras, con técnicas de respiración Los mantras son poemas hacia Dios, hacia su idea de Dios Con una petición en esa reflexión de ese poema, en esa meditación Y tiene estos cantos de mantras y estas meditaciones ¿Hacia qué? A esta idea de Dios Que es un Dios impersonal, o sea, no es una persona Es un todo, es un Dios Que es uno junto con la creación Entonces yo puedo decir que hasta la camisa que tengo puesta es Dios Que incluso el pecado, que en esa forma de ver no existe Sino que es parte de nuestra imperfección quizá Nuestro camino de acercarse, de estar en la tiniebla Esa tiniebla es parte de Dios también Y en este ciclo que es siempre la vida para esta forma de entender La espiritualidad Uno está en la oscuridad y va hacia la luz Y se muere y reencarna Y el alma nunca llega al cielo A menos que llegues a una iluminación tal Que ahí vas a una suerte de cielo Y en el cual finalmente Tú dejas de existir El fin último es unirte a Dios de tal manera que tu persona no exista más Porque finalmente Dios tampoco es una persona Tú unes a ese infinito impersonal Ese es el destino En estas formas de ver que es tanto el yoga, el budismo, el hinduismo Esa es la parada de ellos Dios no existe al final Al fin y al cabo no existe Existe pero en una manera impersonal Como una energía, como un todo Muy vaga Y aquí uno hace sus meditaciones Y va de alguna manera así Expandiendo ese ser personal de uno Que quizá está muy ensimismado Y tratar de ir abriéndolo Hacia los horizontes de este infinito Y de esta verdad única Y en esta Ir buscando la verdad E ir siendo uno Imagen de esa verdad Y que interiormente uno es esa verdad Y en esa verdad poder responder Ante todas las situaciones de la vida De una manera auténtica Entonces sí, de buenas a primeras Quizá uno mejora mucho como persona Porque si sales de estar súper ensimismado Y desconectado de tu cuerpo De tu mente De tu respiración Que son cosas de las cuales tenemos que Tener conciencia Y tener una relación con nuestro ser Porque somos este espíritu Este cuerpo Y esta mente Y Uno mejora Pero Al final Esto en este dejar de ser uno Va como haciéndose uno Muy pequeño Hasta desaparecer Como una implosión Como un agujero negro Que colapsa sobre sí mismo Colapsa sobre sí mismo Al fin y al cabo Y dejas de existir así Y esa es un poco la forma De ver las cosas Y entonces uno Va buscando la verdad Y ciertas cosas Uno puede ir Tomando de oriente De la espiritualidad allá Porque uno está totalmente Peleado con occidente Porque es lógico Vemos el occidente A veces tan perdido Tan materialista Tan ensimismado Que es lógico Que uno no se quiere acercar a él Y Desconoce Como es mi caso Yo creo que es el de la mayoría Desconoce la iglesia Y todos sus tesoros Bueno Yo me movía más o menos ahí ¿No? Y al llegar a la iglesia Lo primero de todo Fue descubrir que Dios Es una persona Y que no es solo una persona Son tres personas Es el Padre El Hijo El Espíritu Santo Que están desde la eternidad Amándose Y por toda la eternidad Amándose Y la invitación es A uno ser partícipe De esa relación De amor con Dios Sin dejar de ser yo Sin dejar todo lo malo de mí Sí Pero al fin y al cabo Ser Lo más yo que puedo ser Porque Dios No solo está ahí No solo es una persona En lo espiritual Es una persona Que se encarna Que Ese espíritu Se despliega En un cuerpo Y Ahí está Jesucristo Andando y viviendo Como nosotros Entonces uno tiene Ahí una guía Perfecta Verdadera Acá en la tierra Tal cual como yo Y Así uno Puede ir aprendiendo De Jesús A amar como él amó Entonces A amar como Dios ama En esa perfección De amor De Dios En nuestra capacidad Personal De amar Y esa capacidad Personal de amar De ir creciendo En el amor Llega finalmente En Jesús A la cruz Y él está ahí Con los brazos abiertos Clavado a la cruz Clavado A nuestro pecado Con tal de Librarnos de él De Dejar todo su cuerpo Ahí Toda su vida Su espíritu De derramar Toda su sangre Ahí De morir O sea Dejar su vida Hasta morir No quedó nada No quedó nada De él Digamos Se dio totalmente Y eso es la Lo que yo también Puedo hacer Y lo que todos Los cristianos Podemos hacer Y que hemos hecho Durante dos mil años Porque Por eso hay miles Y miles de santos En los cuales Vemos esa entrega Total Se entrega Total Y en ese Dios que se desplegó Totalmente en la cruz Que está con los brazos abiertos Abrazándome Desde ahí Hasta El último día De la existencia Va a estar ahí Abrazándonos Él abraza No solo me abraza A mí personalmente No solo abraza A la humanidad Abraza A toda la creación A todo el mundo A todo el universo En su grandiosidad El universo Que pareciera Que es infinito Lo abraza totalmente Lo recapitula En él Lo renueva en él Entonces Esta propuesta Que uno ve en el yoga De abrirse En el infinito Lo que sea Pero que finalmente Uno termina ensimismado E implosionado En Jesús Uno Ahí verdaderamente Termina expandido Hasta el infinito Verdaderamente Porque es Es Dios Es Jesucristo En uno Que se está expandiendo Así Abrazando todo Es como dice la Virgen Hágase en mí Según tu palabra Yo soy la esclava del Señor O sea Uno Lo que está poniendo De su parte Es como Toda la fuerza De voluntad Para dejar a Dios Hacer las cosas Para yo Contenerme Y mantenerme Y no meter las patas En su obra Y tratar de colaborar Con Dios Y de que su voluntad Sea la mía Finalmente Por eso también El ejemplo Ahí de María Que entra En esta historia Que uno también La va descubriendo Poco a poco Porque yo llegué Y vi a Jesús Entro en relación Con él Y luego fui Relacionándome Con María Con el Rosario Con ella Y uno va descubriendo Esta riqueza De la Iglesia Esta multitud De personas Que hay Que estamos todos Unidos en Cristo Pero tenemos La Virgen María San José Tenemos todos Los santos Cada uno Con su ejemplo Con su historia De vida Que son todos Una persona Concreta Con sus dificultades Y sus virtudes Como cada uno Tiene Y eso Es una riqueza enorme Porque Nos permite Ver realmente En lo práctico Como nosotros Poder alcanzar Ese ideal de santidad Que por ahí En el yoga En la New Age Hay muchas ideas Y técnicas Y que los cristales Las energías Que sanaciones De un estilo De otro Pero al final Es un Mercado muy vasto De muchas cosas Y cada uno Toma lo que quiere Y se arma Más o menos Su idea Pero son Cosas Vanas E irreales Que tienen Una pizca Quizá de verdad Pero Un montón De error Y de confusión Porque cada uno Elige más o menos Lo que quiere Pero sin tener Una verdad Y acá En la iglesia Yo encuentro La verdad Y Expuesta De mil maneras La misma verdad En miles En miles de santos Es la misma verdad Es el mismo Dios Es la misma fe Y yo con un cristiano De China Voy a compartir La misma fe Y Con todos los cristianos Que he conocido Con las diferencias Naturales De cada persona Comparto la misma fe Y la fe Es algo tan íntimo Que compartiendo la fe Puedo tener Una Una intimidad Con Con cualquier persona Y una Una familiaridad Una hermandad Con cualquier persona Aunque quizás Semos muy distintos Pero compartimos la fe Y eso también Es lo Lo grandioso De ser cristiano 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 Enamorado Y cristiano Conocedor Un poco De De las cosas Tan lindas Que tenemos Y también Para mí Fue un Un gran descubrimiento Ver Que tantas cosas Que dejé atrás Del yoga De la meditación Están en la iglesia También Y la iglesia También tiene meditación También tiene espiritualidad También tiene Una mística grandiosa Y que uno por ahí Piensa Que no es así No 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 sé Nunca lo hubiera imaginado Que también tiene Visualizaciones Meditaciones Los ejercicios De San Ignacio de Loyola En ese sentido Son Grandiosos Un verdadero tesoro Y así Tantas Tantas historias Que uno ve en la iglesia Son Un gran ejemplo Para ir viviendo E ir tratando De ser uno También Un Un santo más Para todas las personas Que Me están viendo acá Que están viendo Mi historia Que por ahí Tengan Sus propias Preguntas En el corazón Incertidumbres Batallas Conocimientos Y desconocimientos Lo más importante En toda la faz De la tierra Es la Eucaristía Y la oración No importa Qué problema particular Personal Tengas Que nadie En el mundo Entienda En esa oración Aunque sea Muy humilde Muy sencilla Muy desde las ignorancias Propias Pero si es con sinceridad Esa oración Dios la escucha Y Dios responde Y yo rezaba Con otra fe Con otra creencia Y aún así Dios me escuchó Y Dios me convirtió Y me trajo A Él Y en Él Encontré la paz Y la alegría Aún con un montón De incertidumbres Y de batallas Pero en paz Gracias A esa oración Y al conocer Y acercarme A la Eucaristía Mi posibilidad Y eso es todo Y ahí de verdad Es solo Dios basta Como dice Santa Teresa de Ávila Es así Y de a poco Uno va descubriendo Que es así Pero hay que Rezar Hay que orar Hay que hablar con Dios Al levantarse Al ir al baño Al cocinar Un Hola Dios Me acordé de ti Te ofrezco Este corte Que me hice Pelando papa O sea Así 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 es la relación Con Dios Y yo creo que A Dios le encanta Y uno Se va encantando De esa relación Con Dios Eso es lo más importante Lo demás Va llegando Y Dios va poniendo Luego las respuestas En el camino Te ofrezco Gracias por ver el video